Bueno, yo voto por Camila porque es que yo la vi crecer, yo la conozco ahí, conozco la familia, es un honorario, y la verdad es que merece ella aquí porque ayuda a los animales, tiene mucho los problemas que tiene el barrio, ella está muy pendiente, y es una niña que no tiene, así digamos, es emprendedora y yo creo que con ella, como Edil, vamos a tener algo bueno.